Por este momento tan especial de presentar el libro Despertares, ahorita usted lo va a presentar bien y a cada uno de ustedes por su presencia el Señor los bendiga y el Señor siga bendiciendo a la Autora Gloria el Espíritu Santo le sigue iluminando para escribir cosas tan maravillosas como las que ha escrito con las cuales ha ayudado a tanta gente. Bueno, muchas gracias y le doy la palabra a Elizabeth. Antes de la presentación formal, para quienes no conocen a la doctora Gloria Sierra Uribe ella es psicóloga, especialista en salud mental, es tanatóloga, es también catedrática, es conferencista a nivel nacional e internacional Glorita tiene un bagaje de más de 30 años de experiencia, también con Tobias Hoy de Argentina ha empleado la Escuela Latinoamericana de Psicogeneología, bueno, ha hecho de todo pero lo mejor que ha hecho está aquí, son sus hijos, siete hijos completamos hoy y así como para quienes no la conocen, entonces vamos a hacer un recordero de cada uno El primer libro que llegó a nuestra editorial se llama... Bueno, buenas noches para todos y todas, estoy feliz porque estoy en casa todos los rostros que veo son conocidos, entonces para mí es de un motivo de alegría, de emoción que hayan aceptado venir a este hermoso encuentro con la vida que es despertarse Entonces, les voy a contar un poquito a los que no conocen la obra, cómo es el recorrido Este séptimo libro que se llama Despertares, conciencia psicogenológica del cuerpo tiene un origen que empezó con este libro, o sea, esta es como una conclusión del camino El libro Despertares está dedicado a mi hermano Carlos a los 20 años de su fallecimiento que ustedes lo van a encontrar como caliche Para mí fue un duelo, yo en ese momento era profesora en la Universidad Inca de Colombia de donde soy orgullosamente egresada y tenía 35 años, amaba y amo la psicología, todo estaba perfecto una familia a quien amo y un día a mi hermano le dio un ataque de tos y a los dos meses estaba muerto era mi hermano deportista, mi hermano empresario un hombre lleno de sueños, de todos los sueños inimaginables un hombre que siempre tuvo una esperanza y una palabra de aliento para la familia y para sus empleados y para todo el mundo y se murió y yo no lo acepté hice una... ah bueno, lo más interesante era que todo el mundo me decía ¿y usted es psicóloga? y yo decía, sí hice una negación absoluta en un duelo de muy difícil manejo yo en ese momento, pese a que ya me había acercado al duelo por otra situación yo no sabía que era vivir el duelo, no tenía ni idea que era vivir un duelo o sea, vivir el duelo para transitar el dolor sin dormir una semana, etc. entonces un día me encontré con una sola posibilidad de transitar el duelo y era convertir el dolor infinito que tenía en mi corazón en honor entonces le dije, me levanté un día y le dije a mi hermano le dije, todo este dolor lo voy a transformar en honor a ti voy a escribir sobre duelo y voy a escribir a la gente lo que yo estoy sintiendo y este es el primer hijito y se llama así para vivir el duelo o sea, cómo transitar el duelo con una perspectiva y es yo lo puedo transitar mejor si puedo hacerlo en honor a alguien y este es para vivir los duelos pero la editorial que pues muy gentilmente siempre también nos ha acompañado en los eventos la gente en las entrevistas y presentando el libro nos decía bueno, está muy bien, eso es el duelo pero es un duelo de una mujer adulta y ahí tenemos un instrumento para evaluar en qué etapa del duelo estamos, etc. y los niños y si el papá se suicida le podemos decir a un niño y si, y si, y si entonces para poder contestar eso me junté con la que tenía que juntarme que está Maribel que le pido que se ponga de pie por favor le demos un aplauso a esta psicóloga maravillosa que no solamente es psicóloga sino que es mi ahijada porque de tal ahijado de tal madrina, tal ahijado entonces Maribel que ha dedicado mucha parte de su ejercicio profesional es coautora de este libro donde está un recorrido de cómo acompañar a los niños en duelo por eso el libro se llama De la mano con los niños con un principio sencillo es que quien está acompañando al niño en duelo está en duelo entonces eso es súper complejo y después y ahí sí un poco por mi ejercicio profesional había un tema que me perseguía o sea yo no si ustedes me preguntan yo no quería escribir este libro que sigue que es sobre una vivencia absolutamente desoladora y devastadora que es el suicidio de hecho en tanatología no hablamos de dolientes sino de sobrevivientes cuando hay un suicidio o sea cambia inclusive la conceptualización tanatológica y la propuesta es se llama para continuar la vida o sea es una propuesta de prevención en suicidio acompañamiento en suicidio y especialmente acompañamiento a la familia y con unas herramientas básicas de los terapeutas que nos dedicamos a esto pero el libro me percibió mucho rato era usted tiene que escribirlo más o menos pero el libro me seguía y entonces para podérmelo quitar de encima escribí un cuento y las personas que lo tienen seguramente creo que el gran aporte de este libro es el cuento que se llama El refugio de los suicidas que está al final ahí sí no se lo pierda